Andale Paz Amarillo, vamos a encontrar con más música esta noche Ya le traemos muchos temas, temas bonitos que traemos Y ahora vamos a ver temas románticos que traemos grabados en el disco número 3, compadre Y se llama, Una lágrima por ti, dice Es difícil olvidarte, y es muy triste recordarte Porque al perder un amor, porque al perder un amor Eso no cualquiera lo hace, por eso quiero pedirte Que te quedes a mi lado Y siempre estaremos juntos, y siempre estaremos juntos Para seguirnos amando Porque si tú me abandonas Yo me quedaré llorando Y entonces voy a llorar Y entonces voy a llorar Una lágrima por ti Ay, pedazo de mi vida Porque sufro por tu amor Si tú me correspondieras Ay, qué feliz sería yo Si tú me correspondieras Si tú me correspondieras Ay, qué feliz sería yo Ay, chiquitita Y en verdad que es muy triste recordarte Porque amor como lo que tú me diste No es tan fácil olvidar Pues tan solo te pido Un poquito de tu amor Chiquitita Ay, pedazo de mi vida Porque sufro por tu amor Porque sufro por tu amor Si tú me correspondieras Ay, qué feliz sería yo Si tú me correspondieras Si tú me correspondieras Ay, qué feliz sería yo Ay, qué feliz sería yo Y para todos los enamorados de esa noche Que la baile bonito Hoy comprendí que el amor También nos hace sufrir Hoy tarde lo comprendí Porque te fuiste de mí Dejando a mi corazón Tan solo para sufrir No encontré la solución Y tuve que compartirlo Yo compartí mi corazón Porque tú no lo querías Te lo tragué a otro amor Que ella se lo merecía Y en cambio En cambio tú lo matabas Y ella lo revivía En cambio tú lo matabas Y ella lo revivía Y ella lo haría Y ella lo haría Y yo no en serio Y ella lo haría Y ella lo haría Compartí mi corazón Porque tú no lo querías Te lo entregué a otro amor Porque ella se lo decía En cambio tú lo matabas Y ella lo revivía En cambio tú lo matabas Y ella lo revivía Eso de los temas originales Que tenemos esta noche Muchos temas románticos Que quedan por ustedes Muchas gracias Bonitos temas ¡Avanzamos! ¡Avanzamos!